Oye Ceci, pues cuéntame, hay para finalizar, aquí está el gelecillo por si quieres. Gracias. Para finalizar, ¿qué crees tú que te diferencia de los otros candidatos? ¿Por qué la gente debe de votar por ti? ¿O por qué tú votarías por Ceci? O sea, ¿qué? Porque muchas veces la gente ya tiene como una percepción, ay, por el que votes dicen, así lo dicen, por el que votes es la misma mierda. Todos son lo mismo, están vendidos, está arreglado. Aquí, en lo personal, me he dado cuenta que hay unos que sí, hay unos que no, independientemente del partido. Hay unos que están casados con el partido, hay otros que están casados con su propuesta personal. Hay de todo. Y es lo que me ha gustado, porque pues hay esperanza en el servicio público. No todo está arreglado y no todo está comprado. Y eso es lo que la gente estaría bien que sepa. Cuéntanos sobre por qué Ceci, por qué votar por ti. Pues tengo la ventaja que Fuerza por México es un partido nuevo, que es la primera vez que está participando en unas elecciones en Coahuila. Soy la mujer participando por primera vez también en la política. Soy una mujer fuerte que lucha por los derechos de las mujeres, más sin embargo, voy de la mano con el hombre. O sea, no es como que... ¿Avambiarlo? Ajá, o sea, soy así feminista que defiendo siempre a las mujeres y el hombre va y no. Soy una mujer que entiendo perfectamente que defiendo a la mujer, pero voy de la mano con el hombre. Amo el hombre, tengo tres hombres en mi casa, ¿verdad? Ceci López es una mujer que sabe perfectamente qué camino quiere recorrer y a dónde va. Soy una mujer que reconoce las necesidades de las personas, que no los veo como votos. Soy una mujer completa y plena. Ok. Que sé perfectamente lo que quiero y a dónde voy y qué voy a hacer por las personas. Perfecto. Así es. Por ejemplo, aquí te puedo decir que Fuerza por México es un partido que a lo mejor tiene una desventaja económica porque no somos un partido grande, que tenemos el mismo apoyo que se destina para realizar unas campañas muy grandes. De otros. Que eso es importante que la gente lo sepa. Siempre en cada entrevista lo recalco en alguno de los clips. El dinero que tienen los partidos se distribuye en función de los votos que obtuvieron la campaña anterior. Sí. Porque muchos dicen, no, son los militantes. Y son, pues obviamente sí son los militantes porque los militantes votan por el partido. Así es. Pero también es la gente que no es militante y vota. Y en función de esos votos es el presupuesto que te toca. Una parte del presupuesto se reparte parejo a todos. Sí. Otra parte del presupuesto se reparte conforme a los votos de la elección anterior. Así es. Entonces voten, voten por quien quieran, pero voten. Pero voten. Porque están apoyando a que el presupuesto no se vaya nada más a los partidos de siempre. Y no es que les vayan a dar más dinero, sino simplemente se va a repartir ese mismo dinero entre más gente. Así es. No, porque uno dice, hay otro partido, nos van a quitar más lana. Nos van a quitar más lana. No, no, es la misma lana que te quitan siempre, nomás que ahora se va a repartir entre más. En diferentes proporciones. Y eso está interesante porque dices, que le batallen, que se haga, pues el ejercicio de, ¿cómo se podría decir? De equilibrio político, ¿no? Que no esté todo cargado ni para un lado ni para el otro y que las propuestas brinquen parejo, ¿verdad? En ese aspecto, pues te puedo decir que estamos en una desventaja económica, que nosotros no estamos realizando una campaña grande, que tenemos panorámicos, que tenemos todo lo que los demás medios están utilizando, todos los demás partidos están utilizando. Pero realmente somos un partido que tenemos mucha fuerza, que nosotros tenemos una causa y que sabemos perfectamente para dónde vamos. Claro, y bueno, y tienen esa desventaja, pero también tienen la ventaja de que mucha gente ya está harta de ciertos partidos. Sí. Entonces es ahí como que se equilibra más o menos, ¿no? Y le decía, por ejemplo, también a Laura Meri, le digo que soy una mujer que tiene muy buena suela del zapato para andar caminando, saliva, para estar platicando con la gente y también muy buen oído para estarlos escuchando. ¿Te llevas tenis? Sí, sí, traigo unos tenis bien fregones. Y unos crocs para descansar. Que traen muy buena plantilla. Esa plantilla es la que me ha ayudado a amortiguar las caminadas. No, es que sí es una fría. Y lo más con ahorita temporada de solecito. Sí. ¿Cómo no hacen las campañas cuando está más nublado, verdad? Ajá. En una temporada menos soleada. Yo creo que hasta debe ser, Adre, de verdad. Sí, ayer la verdad sí nos tocó a nosotros en Arteaga muy pesada la caminata porque estaba el sol, pero exageradamente fuerte. De hecho, ya hasta nos dolía la cabeza. Porque ahorita es la temporada donde más sol hay. Sí. Todo el, fíjate que podría ser. Ya estoy así, pensamiento maquiavélico. Vamos a poner. Campañas nocturnas. No, pero, o sea, pensando es, oye, pues si nosotros, pensando como un partido que ya tiene, pues una plantilla de votos asegurada, pues pónselas difíciles para que batallen en su campaña toca toca, ¿no? Así es. Ponlas en una temporada difícil de caminar, ¿no? Porque te lo ponen, no sé, septiembre, octubre, más suavecito, ¿no? Está más campechano. Sí. No, está bien, fíjate tu propuesta. Cambien, cambien los horarios de toca toca. No sean gachos con los candidatos, se nos queman, se gastan bloqueador solar. Sí. Así es. Bueno, ¿algo más que nos quieres comentar para finalizar? Sí. Este, yo sí les quiero decir a la gente que este 3 de junio tenemos tres opciones. ¿Es el 3? No, el 6, ¿no? El 6 de junio. Me revolví, fíjate que también siempre ando revolviéndome los números, pero ahí va de nuevo. Sí, el 6. El 6 de junio nosotros tenemos tres opciones. La primera es quedarse en su casa y no hacer nada. La segunda es volver a votar por lo mismo. Si están conformes con lo mismo que les ha dado su partido, vuelvan a votar por su mismo partido. Ok. Y la tercera es que volteen a ver a los partidos nuevos, a las caras nuevas, si realmente ustedes quieren un cambio. Razonen su voto, escuchen a los candidatos, sientan su propuesta, sientan su visión, intenten entender a la persona. Yo entiendo que a veces el partido les va a marcar alguna línea y que no va a ser tan fácil estar en San Lázaro contra la mayoría de otros partidos. Pero pues todos hemos visto que picando piedra todo se puede, ¿verdad? Todo se puede, sí. Yo les quiero decir como a toda la gente le digo, a la gente que me acerco a los carros, a las casas y todo. Voten con conciencia y con el corazón pensando en el cambio que quieren para ustedes y sus familias. Excelente. Excelente.